Hola y bienvenido a un nuevo video de Anfra Designworks, mi nombre es Andrés y el día de hoy te quiero mostrar cómo es el proceso que yo sigo para hacer cajas cuando necesito hacer empaques nuevos para algún producto. Antes de digamos hacer un troquel para hacer grandes cantidades, yo hago unas pruebas primero para ver que la caja funcione bien y quiero enseñarte como hago esos procesos, entonces sin nada más vamos a hecho. Bueno como sabrán las personas que ya han visto alguno de mis videos, yo lo primero que hago siempre es dirigirme a Rino y modelar la caja que quiero hacer, en este caso va a ser este modelo de acá, va a tener una especie de manija y un cierre y pues las pestañas acá para los pegues. Lo que hago generalmente es dividir las partes que van a ser cortes y las partes que van a ser dobleces, esto me sirve para que cuando yo lo pase al programa de corte o lo vaya a imprimir como sea en alguna parte, pues pueda tener una referencia de que es lo que va cortado y que es lo que va simplemente doblado. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a Rino es exportar este elemento en un formato que se llama DXF. Este es el formato que lee la mayoría de los floters de corte, entonces lo primero que tenemos es exportarlo a DXF, le damos un nombre, puede ser caja y le damos salvar. Acá él nos va a preguntar, generalmente esto aparece aquí en default, pero este elemento no nos sirve porque no nos lleva todas las líneas realmente como nosotros las queremos. Si yo le doy acá OK y guardo ese elemento, luego van a ver que no me funciona tan bien como otro formato que voy a utilizar, entonces voy a guardar ese y voy a volver a exportar y esta vez no le voy a dar default, sino le doy acá este elemento que se llama R12 Lines and Arc. Entonces cuando le doy ese elemento, él tiene unas propiedades muy diferentes al default que me ayudan a conservar todas las líneas casi casi intactas a como yo las tengo acá en el programa. Entonces recuerda siempre exportar en esta opción de R12 Lines and Arc. Le doy OK. Listo. En mi caso particular yo uso un programa o un plotter que se llama Cameo. Este plotter tiene un software que se llama Silhouette Studio y con este es el que yo hago las pruebas. Una vez que abre aquí el programa nosotros tenemos que hacer varios ajustes. Lo primero es escoger la máquina, en este caso es una Cameo. Lo segundo es escoger un tapete de corte, en este caso es el Cameo 12x12. Y por último escoger una medida. Entonces para eso voy otra vez a Rineo y miro la medida que tiene mi caja. En este caso es 18.5 x 25.9. Entonces puedo crear una hoja que tenga 19 x 26 más o menos. Ahora, si te das cuenta acá todas las medidas aparecen en pulgadas. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar esa propiedad. Para ello me voy acá a editar preferencias y acá en unidades de medida le quito pulgadas o inches y le pongo centímetros. Le doy ok. Y vemos que acá ya aparece todo en centímetros. Entonces le escribo acá 26 x 19 para que nos quede más o menos así la hoja. Y pues obviamente ese es el tamaño de la cartulina que tenemos que cortar. Una vez hecho esto, voy a explorar varias opciones para que entiendas bien cómo es el proceso de exportación a este software. Lo primero es que yo le doy acá Merge y selecciono el elemento que quiera exportar. En este caso voy a exportar la primera opción que fue la que hicimos con Default que se llamaba caja. Cuando le doy ok, yo veo que me exporta unas líneas que no quiero y son bastante desordenadas. Acá no es lo que yo quiero. Entonces por eso te decía que es importante, acá le vamos a dar otra vez, exportarlo en este formato acá caja 2 que se llama R12 Lines and Arcs. Entonces acá esta caja 2 la exportamos con ese formato y si te das cuenta queda bastante bien. Y bueno, vamos a anotar varias cosas una vez que lo exportamos. La primera es que la medida no está bien. Dice 14.8 x 20 cuando realmente nuestra medida de la caja es 25.9 x 18.5. Entonces bueno, ¿por qué pasa esto? Generalmente esto pasa porque aquí en la parte de edición en Preferencias en Importar nosotros tenemos estos elementos mal configurados. Entonces en este caso los elementos de XF los está configurando de acuerdo al tamaño de la página. Entonces lo que yo quiero es que se quede tal cual está. Entonces lo voy a poner as is. Y la otra cosa que vamos a anotar es que acá esto tiene una opción que se llama Join Lines into Poly Lines y está encendido. Si yo dejo ese encendido, voy a anotar dos cosas. La primera, cuando yo exporto el elemento, caja 2, lo exporto, pues bueno ya tengo la medida que es y todo está metido en un solo grupo. Entonces lo que tengo que hacer es darle acá Release Compute Pad. Cuando yo le doy Release Compute Pad, él me suelta o me desagrupa estos elementos. Sin embargo tiene un problema, digamos acá esto lo dejo separado, que está bastante bien. Pero digamos la línea de corte que sería toda esta, él me la unió y pues la unió básicamente como él quiso. O sea como que él vino por acá y pegó esta línea con esta otra y bueno realmente no me separó las líneas que eran de corte y las líneas que eran de doblez. Entonces si yo voy acá a mi caja, pues la línea roja es la de corte y las otras son las de doblez. Entonces como digamos soluciono eso con la opción que teníamos acá en Preferencias, en Importación, que me dice Join Lines into Poly Lines. O sea, yo voy a quitar este elemento. Cuando quito este elemento, le doy OK y vuelvo a exportar el elemento, la caja 2, noto que todas las líneas están separadas unas de las otras. Entonces esta es otra opción, digamos que pena que les esté diciendo como tanta cosa, pero es importante como que entiendan como es el proceso. Si ustedes se dan cuenta acá yo tengo demasiadas líneas pegaditas pequeñitas que pues realmente no es lo que yo necesito. Entonces un truco pues que yo hago para evitar estos problemas es de nuevo irme a Rhino y hacer un pequeño truco. Antes de exportar esto, yo acá hice una caja diferente y lo que hice fue separar un poquito acá un milímetro las líneas que son dobleces de las líneas que son cortes. Así cuando yo exporte y exporte con esta opción prendida, con la opción de que me una todas las líneas en polilíneas, la dejo prendida. Cuando yo exporte eso nuevamente, entonces él simplemente va a unir las líneas que estén pegadas unas con otras. Pero las que estén despegadas las va a dejar libres. Entonces eso me va a ayudar bastante a no demorarme mucho allá editando cada línea y agrupando una cosa y agrupando la otra. Sino que me va a dejar todo el elemento prácticamente exactamente igual a como yo lo tengo acá. Entonces eso es lo que voy a hacer. Le voy a dar exportar nuevamente, exportar selección. Y esta vez le voy a poner caja 3, caja 3 para que veamos todas las diferencias. Lo vuelvo a exportar R12 lines and arcs, le doy ok. Y me voy nuevamente al programa cameo, le doy merge, caja 3, la exporto, le doy ok. Y si ven, esto ya es un grupo, esto ya es un grupo, no quedaron muchas líneas pequeñitas. Y cuando yo le doy release compute pad, se van a notar que la parte que yo tenía de doblez o perdón de corte quedó toda unida en una sola línea. Y las líneas que no son de corte sino de doblez quedaron separaditas porque no están pegadas unas con otras. Entonces así prácticamente el modelo quedó exactamente igual a como yo lo necesitaba. Bueno, una vez que ya tengo la caja tal cual yo la quería, coloco las partes que van a ser dobleces como líneas punteadas y las cortes como líneas continuas. Entonces esto nos sirve como para dejar un registro de por donde voy a cortar y por donde no voy a doblar solamente. Entonces le coloco este tipo de línea, acá en esta parte donde está esta línea le coloco un tipo de línea punteada. Y pues noto que ya toda la parte que son dobleces me van a quedar punteaditos. Entonces lo que va a hacer es que cuando pase la cuchilla va a dejar simplemente, no va a cortar completamente, sino que va a dejar como punticos que me van a ayudar como guía para doblar por ahí exactamente que es por donde yo lo necesito. Y las líneas que estén continuas pues simplemente las va a cortar derechito. Entonces del mismo modo que lo tenía en Rhino, yo puedo darle un color, acá por ejemplo rojo a los cortes y punteadito a lo que va a ser doblez. Y listo. Bueno así nuestra caja estaría prácticamente terminada lista para mandar cortar. Lo único que nos faltaría sería colocar pues las imágenes que nosotros queremos colocarle aquí. Simplemente las vamos a arrastrar y colocarlas acá encima. Yo lo voy a hacer como para no alargar tanto el video y les muestro más o menos como queda. Bueno finalmente acá está ya el elemento listo para comenzar a imprimir y luego cortar. Lo único raro que le hice acá fue cambiarle el tamaño del papel para que quedara de 30x26 ya que agregue una cosa que se llama marcas de registro. Esto se prende acá en este elemento, marcas de registro le doy on y me queda pues listo esta página. Lo que hacen estas marcas de registro es que cuando yo imprimo eso luego estos puntos y estas líneas las lee la máquina que va a cortar y sabe exactamente dónde está la imagen y por dónde va a cortar el resto de la hoja para pues no dañar la imagen. Entonces ahí lo único que nos resta hacer es acá en el icono de la impresora, imprimir, seleccionar nuestra impresora, darle imprimir y ya cuando tengamos la hoja impresa vamos a el plotter de corte y comenzamos a cortar. Para eso vamos aquí a Send, seleccionamos las líneas que queremos cortar, le damos un tipo de material, un tipo de cuchilla y le damos Send. Entonces pues me va a saltar digamos esos pasos y les voy a mostrar directamente ya en el plotter cómo nos va a quedar la caja para luego finalmente armarla. Entonces vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya terminamos entonces de cortar lo único que hay que hacer es quitar los excedentes y tenemos nuestra plantilla lista para empezar a armar en el siguiente paso. entonces vamos a hecho bueno y eso fue todo espero que te haya gustado digamos que este proceso se puede llevar a cabo de muchas maneras la idea es que tú busques la manera que más te convenga, esta es la forma en que lo hago yo, a mi me gusta siempre dibujar en rino primero antes de irme a otros programas ya que me parece que tiene varias herramientas que me facilitan mucho el trabajo para no demorarme tanto como que puedo diseñar más fácilmente en este programa y luego exportar como te dije a Corel o a Illustrator o como en el caso de este video al Silhouette Studio, pues no siento más me despido suscríbete a mi canal, dale like al video y nos vemos pronto en un nuevo video de Amphrey Design ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!